¿Qué es el ácido alfa-lipoico y para qué sirve? El ácido alfa-lipoico, ALA, es un potente antioxidante celular, se utiliza como suplemento alimenticio para combatir los radicales libres y sus efectos en el organismo. Es un ácido graso presente en todas las células del organismo, una de sus funciones es la de ayudar a convertir la glucosa en energía. ¿Cómo funciona? Los antioxidantes ayudan a combatir los radicales libres, sustancias liberadas por el organismo, principalmente por las glándulas suprarrenales. Los radicales libres son los principales responsables del estrés oxidativo celular a nivel sistémico, estos causan deterioro de las células y envejecimiento. El ácido alfa-lipoico es un ácido graso que puede tomarse como suplemento o absorberse a partir de las comidas que se ingieren. Un cuerpo humano normal puede producir el suficiente ALA, a medida que envejecemos, esta capacidad va disminuyendo, por esta razón, se recomienda tomar suplementos con ALA para ralentizar el proceso de envejecimiento. Ancianos. Se ha demostrado que en las personas de edad avanzada, sobre todo, otorga grandes beneficios, en investigaciones se ha constatado que estabiliza la función cerebral, previniendo enfermedades degenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Adultos jóvenes. En personas jóvenes, ayuda a regenerar la piel, un mejor metabolismo y retardar el envejecimiento en general. Ayuda a regenerar antioxidantes beneficiosos, como la vitamina E y la vitamina C. ¿En qué presentaciones viene? Viene en frascos con cápsulas, solo o con otras sustancias antioxidantes, como lulep, que además contiene silibum marianum, una planta que ayuda a la correcta función del hígado y riñones. ¿Qué dosis se debe tomar? Se recomienda una o dos cápsulas al día. El ALA no es un medicamento, el consumo es responsabilidad de quien lo consume. ¿Qué contraindicaciones tiene? Se recomienda tomarlo después de los 18 años. ¿Qué efectos secundarios tiene? En grandes dosis puede provocar intoxicación, así como síntomas gástricos. Náusea. Vómitos. Mareo. En caso de presentar una reacción adversa, debe suspenderse su uso. ¿Se puede tomar durante el embarazo o lactancia? Siempre que no se exceda la dosis recomendada, infórmele a su médico que consumirá ALA si está en embarazo o en periodo de lactación. ¿Se pueden tomar bebidas alcohólicas y ALA? El consumo moderado de alcohol no interfiere con el suplemento, sin embargo, el alcohol produce estrés oxidativo. ¿Qué precio tiene el ácido alfa-lipoico? Su precio oscila entre los 650 y 750 pesos mexicanos.